Os traemos un juego que puede ser bastante divertido, que es el Challenge del Reto Sin Manos. Vamos a hacer retos solo utilizando la boca. ¿Sí? Sí. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Primer reto, con la boca y sin utilizar las manos tendréis que escribir vuestro nombre. Recordad que no se pueden usar las manos, ni siquiera para coger el boli. Manos atrás, preparados, listos, ya. ¡Ah! 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 Chauly, intenta cogerlo como lo tiene la mamá. No, 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 sin mano. ¡Ah! Déjalo a la mesa. Si y quiera. Ya, se pongo la ruptura. ¡Ah! ¡El papel! Muy bien. ¡Ahora! Ahora, ahora sí, Chauly. ¡Ah! ¡Eh! Sin mano! Se tiene que entender vuestro nombre, ¿eh? Es que voy a hacer lo de las noches. ¿Ya? Vamos a ver qué nos encontramos aquí. A ver, primero Raquel enseña el tuyo. Bueno, más o menos, más o menos, sí. Xavi ha hecho ahí un geográfico. El mío como el culo. Y bueno, sí, más o menos. Ganadora, la mamá. Bueno, el primer reto ha ido así, así. Segundo reto. Tendréis que abrir un caramelo envuelto en su papel solo con la boca. Una vez más, sin las manos. ¿Pedate? ¿Pedate? Ahora, el caramelo. No vale comerse el caramelo con el papel. Muy bien, Xavi. ¡Coy! ¡Hue! ¡Oh! ¡Boa! ¡Ah! ¡P Taiwan y se le separan. ¡Hue! ¡Hue! No, yeah, no, ihre. ¡Hue! ¡Hue! ¡Ele! ¡Hue! 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 ¡Qué morro! ¡Vamos, Xavi, que va muy bien! ¡Si me ha arrojado! ¡Qué asco! ¿Qué haces? ¡Qué oscuro! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Hay que comérselo, hay que comérselo Ganadora la mama Segundo Xavi Tercero el pao ¡Jolín! Me ha salido como mal Tercer reto, abrir un plátano con la boca Y comerlo, claro está Y comerlo, claro está Preparados, listos ¡Ya! ¡Jolín! ¡Jolín la verrica ya! ¡Scríbete! Ya la recogla el truelo con la boca ¡Jolín la chavis! ¡Dale! ¡Jolín! Intentar pelar los piquitos, Xavi, antes de comer los hielos. ¿No hay intercambio de plátano? Qué pobre, Silvia. Mira este, este no va a ir. ¿Dónde vas? Tan lejos. Otra vez la vamos a estar ganando. Me llego a cumplir en la boca. ¿Está buena la piel de plátano? ¿De qué sabe? Otra vez. Jodi. Otra vez. Estoy enganchada, ¿eh? Vamos, chicos, que ya os queda poco. Vamos, Pau. Vamos, Pau. Jodi, parece que es mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, Chati, que lo tienes casi, muelas. No, 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 no. Quéworks. Eh, con la boca, ¡con la boca! No, no, no. si lo presas fuerte te sale ya esto no ha estado muy bien Xavi corre 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 sin mano, sin mano, sin mano lo apata apata siguiente prueba con 4 piezas de estas de construcción de bebés deberéis montar una figura quien acabe antes gana preparados, listos sin mano, preparados, listos ya bien montadas que estén bien encajadas una encima de otra la mamá la veo con problemas bien montadas bien montadas bien montadas Xavi no estas bien montadas wow ¡eyey! ya pelea la mamá la mamá la madre está así, la ha levantado pero ya se ha caído Has hecho trampas mamá Javi mamá tramposa Gu Bro Siguiente prueba, deberéis dibujar una casita con su puerta y su ventana. La chimenea os la dejo alegría. Preparados, listos, ya. Recordad, casita con puerta y ventana. Pao, no vuelvas a vomitar, que ya hiciste su brillo de vomitar. ¿Dónde estás dibujando? Sabi, en la hoja. Ah, si quieres ver en la hoja. De igual, de puta. Porque me hagas de nada. Ninguno ha acabado, Sabi, porque el Pao está rindiendo la hermita. Sí. Me duele la hoja esto. Mamá, una casa, no un casoflo. Me duele eso porque me duele. Ya está, ya está. Ganadora la mamá. Se puede permitir el lujo de hacer la chimenea y todo. Ganadora la mamá. Sí, no me ha caído. ¿Cómo ves? ¿Eseñad vuestras obras de arte? Así. ¿Qué es eso? El Pao a dibujar Guernica, la mamá a una casa con su chimenea y todo, va de sobrada. Y el Xavi... ¿Qué es eso, Xavi, cariño? Cuatro rayas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy y el reto de Sin Manos. Esperamos que os haya gustado, intentad ver casa y ya no os dejáis en los comentarios que cómo os ha salido a vosotros. El saludo de hoy es para el reto. En la cajetilla de información os dejaremos el link de su canal, que es bastante interesante. Y recordad que si queréis que os saludemos como hemos hecho con Albert Pablo, tenéis aquí arriba la pestañita donde podéis entrar y dejar vuestro nombre y en el siguiente vídeo os saludaremos. Podéis escoger quién de nosotros queréis que os guste. Y no olvidéis. Dad a like y suscríbanse. Adiós.